¡Hola, hermosa! ¡Oh, mi amor! ¿Quién es esa? ¡Vamos, Ken! ¿Qué estás haciendo? ¡Él es mío! ¡No puedo creer que me haya dejado! ¡Oh, no! ¡No merezco esto! ¿Qué día tan encantador hace hoy? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Está viva? ¡Esto no se ve bien! ¿Hay suficiente chicle para una multitud? ¿Qué hago contigo? ¿Volverás a verte bonita alguna vez? Mi plan malvado está funcionando. Soy la más bonita de todas. Creo que sé qué hacer. Esta es la lista definitiva de vampiros. Solo necesito averiguar qué hacer primero. Veamos. ¿Ojos rojos? Comenzaré aquí. ¡Oh, pasta de dientes! Vamos a ponértela en toda la cara. No debo saltarme en ningún lugar. Ahora un toque de brillo. Es hora de ver la verdadera magia. Es como si tuvieras 100 gatitos dentro del oído. Lava, lava. Estarás como nueva. Oh, esto hará el truco. Confía en mí, Barbie. Y ¡bam! ¡Honestamente, estás lista para otra boda! ¡Wow! ¡Oh, no! Hay que solucionar esto ya. ¡Agítala! ¡Agítala! Ahora una buena ducha. ¿No hay agua? Creo que está roto. ¿Qué hago ahora? Oh, me encanta este programa. Por favor, no te des la vuelta, por favor. Solo un poco más cerca y... ¡Bam! Oye, ¿quién se llevó mi leche? Barbie, mira lo que conseguí. ¡Perfecto! Gracias. Me pica el oído. ¿Qué es esto? Bueno, supongo que podría usarlo. Veamos cómo quedaste, Barbie. Te ves realmente preciosa. ¿Piel pálida? ¡Listo! ¿Dónde está mi leche? ¿Dónde está mi leche? Ah, ahí está. Abuela, ¿dónde están tus modales? Delicioso. Cariño, ¿puedes tirar la basura? Abuela, espera un momento. Puedo usar estas cosas. No esto. Pero esto sí que puedo usarlo. Creo que puedo hacer un vestido con esto. Solo necesito un par de tijeras y... ¡Mucha creatividad! Lo extenderé todo. Es hora del pegamento. ¡Vamos, pegamento! Uf, pensé que no lo lograría. Ahora la parte fácil. Toma un pincel y esparce el pegamento. Necesitarás purpurina, por supuesto. No escatimes aquí. Y para el gran final... ¡Soy el próximo Picasso, honestamente! ¡Vamos, Barbie! ¡Vamos a cambiarte! ¡Eres genial, amiga! ¡Saluda a tus fans! ¡Vestido negro listo! Es hora de la próxima ronda. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡No, otra vez! ¡Oh, no! ¡No puedo creer esto! Lo siento, Barbie. Prometo que te limpiaré de nuevo. De hecho, tengo una idea mejor. Es hora de llevar las cosas a otro nivel. ¡Hasta luego, viejo pelo! ¿Qué piensas? ¿Qué me has hecho? Lo siento, pero espera. Solo te haré un nuevo cabello. Esto podrá doler solo un poco. Siempre quise ser morena. Hoy es tu día de suerte. ¡Resiste, amiga! ¡Oh, guau! ¡Te ves tan bien! Sí, me veo bien. ¡Sí! Solo espero poder ganarme aquí anden nueve. Lo harás después de que terminemos. Cabello listo. Ese chico sí es extraño. ¿Quién está ahí? Si te duermes, pierdes, abuela. Mira lo que tengo aquí. Ahora tienes una capa de vampiro. En serio, deberías ser un estilista. Genial. Mira tus pies. Tenemos que limpiarlos. Esto servirá. ¡Ay, está caliente! Me lo agradecerás luego. Me duele. Pero mira lo impresionantes que se ven. Te dije que confiaras en mí. Y para el toque final, algunas cuerdas. Oh, yo también querría algo así. ¡Pum! Me encanta. ¡Lúcete, chica! ¡Ups! ¡Oh, quema! Te dije que estaba caliente. ¡Oh, pero te ves tan bien! Oye, quiero eso. ¿Qué? ¿Esta cosa vieja? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Esto? Está bien. Déjame arreglarlo por ti. Eso no es lo que quiero. Pide y recibirás, Barbie. Confía en mí esta vez. Toma. Hola, hermosa. Barbie, ¿aceptas a Ken como tu esposo? Sí, acepto. Sabía que dirías eso, Barbie. Oh, Ken, entonces eres mi esposo. ¡Espera un minuto! Ven aquí, Ken. En realidad no me gustas. ¡Oh, no! ¡Barbie, me están tirando! ¡Esto es lo que Barbie debería besar! ¿Dónde está Ken? Oso de peluche. ¿Tomas a Barbie como tu esposa? No, no. ¡Sácame de aquí! Esto no es lo que pedí. Tranquila, Barbie. Solo nos divertimos. Quiero algo de sangre. ¿Qué dijiste? Todavía necesito colmillos. ¿Colmillos? ¿Cómo puedo hacer eso? La magia siempre funciona. Oh, wow. Déjame ponértelos. Y aquí vamos. Unos colmillos bonitos solo para ti. ¿Qué acaba de pasar? Barbie, ¿a dónde fuiste? ¿Tienes miedo? ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Alejate de mí! ¡Eso duele! ¿Qué? ¿Ahora soy un vampiro? Espera un segundo. Uf, eso no era real. Aún soy humano. Bien. Colmillos listos. Ojos rojos rojos. Aún los necesitamos. ¡Oh, fresas! Primero probemos si están ricas. Por supuesto, servirán. ¡Y bam! ¡Oh, me encanta pintar! No más ojos azules para ti, amiga. Pongamos un poco en tu boca también. ¡Hola, hermosa! Ojos rojos. ¡Listo! Ok, estoy lista. Y me veo bien. Barbie, ¿eres tú? Te extrañé mucho. Lo siento tanto. Ven conmigo, Barbie. Huyamos juntos. Vivamos la dulce vida. ¡Oh, te amo, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Wow! ¡Hola, Ken! No tan rápido. ¿Ah? ¡Wow! ¡Hola, guapo! ¡Oh, no! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡Es increíble! ¿Cómo se atreve? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, no! Esto no puede ponerse peor. Muy bien, muy bien. Toda la basura va aquí. ¡Bien hecho! ¡Auch! ¿Qué es eso? ¿Una muñeca? ¡Guácala! Por favor, solo déjame. ¡Oh, Dios! Eres tan asquerosa. A ver qué puedo hacer aquí. ¡Vampiros, genial! Tú puedes llegar a ser uno. Así que este es el plan. Colmillos, vestido, ojos, pelos y el pálida. ¡Ajá! Necesitaremos algo de pasta de dientes. Y algo de purpurina. ¡Genial! Ahora vamos a restregarte la cara. Y luego la limpiamos. ¡Se ve genial! ¿Pero qué es eso? ¡Qué asco tu vestido! ¡No, quítatelo! ¡Mucho mejor! Y ahora un baño de leche. Con un patito. ¡Y burbujas a quien no le gustan! ¡Fantástico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Se siente tan bien! Así que la piel pálida está lista. ¡Un clásico! ¡Oye, hijo! ¿Ah? ¡Había mucha leche aquí! ¿Dónde está ahora? ¡Oh, eso es lo que pienso? ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no lo toques! ¡Guácala, papá! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ahora saca la basura! ¡Uh! ¡Oh, tengo una idea! ¡Gracias, papá! ¡No por esto! ¡Por esto! ¡Esto va a ser divertido! ¡Unos pocos cortes! ¡Y tenemos una forma ondulada increíble! ¡Añadiré un poco de pegamento! ¡Lo añadiré despacio! ¡A lo largo del borde! ¡Así de fácil! ¡Y luego añadiré purpurina justo encima! ¡Fabuloso! ¡Vamos a probártelo! ¡Guau, Barbie! ¡Te ves muy guapa! ¡Ahora también tenemos el vestido negro! ¡Bien hecho! ¡Oh, no! ¡La muñeca no! ¡Oh, qué he hecho! ¡Ah! ¡Fuack, se atascó! ¡Justo es su pelo! ¡Está por todas partes! ¡Uy, asperoso! ¡Supongo que no tenemos elección! ¡Cortémoslo todo! ¡Lo siento, Barbie! ¡Fuera con esto! ¡Qué asco! ¡Mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Soy calva! ¡No te preocupes, querida! ¡Lo cambiaré en un santiamén! ¡Solo necesito una aguja e hilo! ¡Hagámoslo! ¡Uno por uno! ¡Y aquí viene! ¡Guau! ¡Fabuloso! ¡Precioso! ¡Pelo de vampiro! ¡Listo! ¡Genial! ¡Oh, la luz! ¡No la soporto! ¿Dónde están las cortinas? ¡Oh, aquí están! ¡Esto también puede ayudarnos! ¡Solo un trocito! ¡Esto será increíble! ¡Mira! ¡Combina a la perfección con el vestido y con tu nuevo peinado! ¡Sí! ¡Ahora tiene una pinta estupenda! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Oh, cielos! ¡Nos olvidamos de los zapatos! ¡Ya! ¡Le haremos unos nuevos! ¡Será muy fácil! ¡Está caliente! ¡Demasiado caliente! ¡Descuida, querida! ¡Ya está todo listo! ¡Ahora añadamos algunos detalles más! ¡Puntada a puntada! ¡Ya están casi listas! ¡Perfecto! ¡Ahora una prueba de pasarela! ¡Sí! ¡Son realmente perfectas! ¡Pero qué pasa! ¡Mi mano! ¡Se atascó! ¡Estoy atascado! ¡Suéltame! ¡Ahora ponte tus zapatos nuevos! ¿Te gustan? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh, qué guapa eres! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero un anillo! ¿Esto? ¡Oh, claro! ¡Déjame tomar un hisopo! ¡Ajá! ¡Tiene el tamaño y la forma perfecta! ¡Ahora necesitamos pintura! ¡Dorada! ¡Para que brille mucho! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, querido! ¡Oh, Barbie! ¿Te casarías conmigo, mi amor? ¡Claro que lo hará! ¡Hagámoslo bien! ¡Ken, ¿aceptas a Barbie como tu legítima esposa? ¡Acepto! ¡Oh, Ken! ¡Ahora pueden sellar sus votos con un beso! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Y te vas! ¡Aaah! ¡Este será tu marido! ¡Oh, Dios! ¡No, por favor, no! ¡Ahora pueden sellar sus votos con un beso! ¡No, no, 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 no! ¡Esto salió bien! ¡Oh, déjame limpiar el pelaje! ¡Y necesitas un ramo! ¡Déjame pensar! ¡Lo tengo! ¡Hagámoslo también! ¡Primero las flores! ¡Capa por capa! ¡Genial! ¡Echemos un vistazo! ¡Hermoso! ¡Y luego las hojas! ¡Como estas! ¡Vamos a pegarlo todo! ¡Estoy seguro que esto servirá muy bien! ¡Le haré unas puntadas! ¡Y ya tenemos un bonito ramo de vampiros! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Bueno, también huele bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, gracias! ¡Es precioso! ¡Pero creo que nos falta algo! ¡No! ¿Cuál era el plan? ¡Claro, los colmillos! ¡Para esto necesitaremos un chicle! ¡Mmm, delicioso! ¡Perfecto para dos colmillos bien afilados! ¿Los probamos? ¡Wow! ¡Se ven impresionantes! ¡Oh, pero! ¿A dónde se fue? ¡Estoy justo aquí! ¡Lista para morder! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Auch! ¡Lo hizo! ¡Oh, no! ¡Ella lo hizo! ¡También voy a ser un vampiro! ¡Oh, no! ¡No! ¡¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Para que no hayan dudas! ¡Lo comprobaré una vez más! ¡Se fue! ¡Uf! ¡Voy a estar bien! ¡Así que ahora tenemos colmillos! ¡Faltan los ojos! ¡Mmm! ¡Oh, creo que sé lo que haré! ¡Oh, mis favoritas! ¡Solo comeré unas pocas! ¡Mmm, mmm! ¡Son deliciosas! ¡Oh, pero ya casi no queda nada! ¡Bien! ¡Las usaremos de todos modos! ¡Las necesitamos para un rojo vivo! ¡Para los ojos! ¡Y los labios también! ¡Ahora está lista! ¡Me alegro mucho por ti, cariño! ¡Muchas gracias, querido! ¡Ahora estoy lista! ¡Hola, Ken! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hola! ¿Qué? ¿Quién es Ken? ¡Imposible, Barbie! ¡Por favor, muévete! ¿Te casarías conmigo? ¡Déjame pensar! ¡No! ¡Nunca te perdonaré lo que has hecho! ¡Por favor! ¡No me dejes así! ¡Adiós, perdedor! ¡Perdiste tu oportunidad! ¡Oh! ¡Hacían tan buena pareja! ¡Pero, espera! ¡Ahora yo también estoy listo! ¡Cambio rápido! ¡Listos, ya! ¡Déjame pensar! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Oh, espera un minuto! ¡Algo está cambiando ahí dentro! ¡No se lo digas a mi mamá! ¡Pero tengo que hacerlo! ¿Estás seguro? ¡Vamos! ¡El secreto está a salvo conmigo! ¡Espera un momento! ¡No es ella! ¡Escucha! ¡Será mejor que mantengas la boca cerrada! ¡Oh, sí, no! ¡Entendiste! ¡No quiero morir! ¡Oye, mira! ¡Ok! ¡Te soltaré! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, me encanta! ¡Esto parece una fiesta! ¡Hola! ¿Qué hacen? ¡Solo nos estamos divirtiendo! ¡Sí! ¡Mucha diversión! ¿Ah, sí? ¡Ok! ¡Suena bien! ¡Estaba muy cerca! ¡Pero espera! ¡Realmente tengo que orinar! ¡Casi no lo logro! ¡Dulce alivio! ¡Realmente tenía que ir! ¡Hoy voy a necesitar más papel higiénico! ¡Sí! ¡Eso debería bastar! ¡Dos capas todo el camino! ¡No hay que olvidar lavarse las manos! ¿Ya te lavaste? ¡No lo creo! ¿Qué? ¿Tengo que ir otra vez? ¡Pero acabo de hacerlo! ¡Ok! ¡Eso fue extraño! ¡El embarazo es una locura! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Esto tiene que ser todo! ¡Pasí! ¿Por qué? ¡Nunca saldré de aquí! ¡Mi piel! ¡Otra vez! ¡Esto es divertido! ¡Voy a seguir presionando esto para siempre! ¡No, por favor! ¡Es que pare! ¡Voy a estar aquí para siempre! ¡Hola! ¿Ya terminaste? ¡Bien! ¡Mi vejica por fin está vacía! ¡Qué suerte la tuya! ¿Puedo? ¡Sí, como sea! ¡Pero es un paño de mujeres! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Esperé demasiado! ¡Está fuera! ¡Eso es seriamente repugnante, amigo! ¡Guácala! ¡Y bastante embarazoso! ¡Pero mira! ¡Es solo crema! ¡Bueno, eso lo expliqué entonces! ¡Es la hora de la verdad! ¡Si pudiera ver la pantalla! ¿Por qué soy tan grande? ¿Y ahora qué? ¿Eso peso? ¡Esto del embarazo no es ninguna broma! ¡Sal de una vez! ¡Estúpida balanza! ¿Cuánto peso ahora? ¡Mi forma de murciélago es mucho más ligera! ¡Veamos! ¡Mucho mejor! ¡Esto es bueno! ¡Por fin! ¡Hora de dormir! ¡La bebé! ¡Hora de despertarse! ¡No! ¡Es hora de dormir! ¡Necesito descansar! ¡No para de moverse! ¿Qué tal así? ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡Necesito dormir! ¿Por qué? ¡Calma! ¡Espera un minuto! ¡Tengo una idea! ¡Esto debería calmarla! ¡No puede ser! ¡Las gafas están puestas! ¡Plotador asegurado! ¡Voy a entrar! ¡Hey! ¿Qué está pasando? Lo siento, no lo siento. De un modo u otro, voy a juntar esas setas. ¡Ahora entra ahí! ¡Por fin dejo de moverse! ¡Mamá! ¡Yo solo! ¿Qué es eso? Solo estoy hinchada, mamá. Pero parece que estás... ¡Es mío! ¡Basta! Solo son los niños siendo niños. ¿Por qué hace tanto calor aquí abajo? Estos días tengo las piernas muy calientes. Ese pelo tiene que desaparecer. Solo un poquito. ¡Si pudiera alcanzar esas estúpidas cosas! ¡Estúpida barriga gigante! ¡Espera! ¿Es quien creo que es? ¡Bingo! ¡Un poco de ayuda, por favor! ¡Entra aquí! ¡Oh! ¡Espera! ¡No! ¿Qué quieres? Aquí tienes. ¿Un rastrillo? Un poco más abajo, por favor. ¡Ahora házlo! Estas piernas son más peludas que las mías. Pero no por mucho tiempo. Estarán suaves como la mantequilla. ¿Hija? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hicimos un spa en casa! ¡No quiero saberlo! Es mejor que no hagan problemas. ¡Uf! Eso es asqueroso. ¡Guácala! ¿Cómo me he vuelto tan peluda? ¡Mira! ¡Ya volví a crecer! ¡Qué asco! ¡Arrancaré a estos amigos de raíz! ¿Lo ves? No creo que tengamos elección. Solo dolerá un segundo. Respira hondo. ¡No! ¡Ah! ¡Quema! ¡Ah! ¡Esas cosas son profundas! ¡Adiós! Hay mucho. Esto lo llamo suave. Una obra maestra. ¿Puedes creerlo? ¡Oh! Y se siente muy bien. ¡Santo cielo! ¡Oh! ¡Esos pies! Ahora vuelve a trabajar. Ahora apenas me cabe esta camisa. Necesito ayuda ahora mismo. ¿Hola? Has tardado bastante. ¿Hay algo bueno aquí? Veamos. Esto es tan del siglo pasado. ¡Adiós! ¿Qué? Un grasa sería suficiente. No lo sé. ¿Y esto? Pero no con esta barriga. De acuerdo. Siguiente. Sí, hace como 10 kilos. ¿Y esto? Apenas entro. ¿Hay algo bueno aquí? ¡Guácala! ¡Qué asco! Ok. Más espacio. Las perchas. Espera un minuto. ¿Me estás mirando? No. Definitivamente no. ¡Vamos! Métete barriga. Va a estar apretado. Ponte sobre la barriga. ¡Vamos! Esto es inútil. Estoy demasiado gorda para todo. ¡No! ¡No llores! Puedo arreglar esto. Solo espera. ¿Qué puedes hacer? Tengo una gran idea. El doble de prendas, el doble de diversión. ¿Ves lo que quiero decir? Debería quedarte bien. Bonito y suelto, ¿ves? Hay que dejar que esa barriga respire. ¡No puedo creerlo! ¿Realmente me entró? De nada. Ya basta. Estos gatos son tan lindos. ¡Mira esto! Está durmiendo. No puedo con tanta lindura. Son tan peludos y adorables. Y les encanta ser tus mejores amigos. ¡Sues! ¡Sácalo afuera! ¡Oh, pobrecita! Bien salado como me gusta. ¡Delicioso! ¡Salud! ¿Tienes más pañuelos? ¿Es en serio? ¿En qué está pensando? Lo siento, es un poco frío. ¿Lista para saludar a la bebé? ¡Sal, pequeña! Veamos. ¿Hay alguien en casa? ¿Quizás está durmiendo? Espera. Esto es extraño. ¿Qué es eso? Doctor, ¿estás bien ahí abajo? ¡Eso fue divertido! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Ayuda! Espera. ¡Te tengo! Saquemos a esta bebé de ti. ¡Wow! Nunca había visto eso antes. ¿Tan malo es? ¿Tienes el estómago débil? ¿También te vas a desmayar? Estoy aquí para salvar el día. ¡Oye! ¡No me toques el estómago! ¡Ah, eso dolió! ¿Quieres terminar con esto o qué? ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Por favor! ¡He encontrado a mi blanco! ¡Aquí viene! ¡Una bebé! ¡Están linda! ¡No me toques el estómago!